Dos noticias que se producen a esta hora en Bogotá por los aguaceros, deslizamientos en el sur de la capital y también hay disturbios alrededor de la nacional, Silvia. Jorge Alfredo, sí, mucha atención porque hay caos viales sobre la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, disturbios, enfrentamientos, presencia de encapuchados, Cristian, todo esto mientras un deslizamiento en Ciudad Bolívar. Hola Silvia, sí, empecemos con el tema de la Universidad Nacional, especialmente sobre el corredor de la calle 26, hasta este punto ya llegan los miembros de la unidad de mantenimiento del orden del actual UNDEMO, lo que antes conocíamos como el ESMAD, a intentar recuperar la movilidad que se ha visto afectada ya hace cerca de unos 40, 45 minutos por encapuchados que se han tomado unas estaciones del sistema Transmilenio, exactamente las estaciones de Ciudad Universitaria, Lotería de Bogotá y Corferias, se han robado una vez más los equipos de seguridad de estas estaciones y están amenazando desde las entradas de la Universidad Nacional que están ubicadas sobre la calle 26, por lo que estas mismas estaciones han salido de funcionamiento y además hay otros desvíos porque también se está viendo afectada la movilidad en los carriles particulares o en los carriles mixtos, por lo que se están realizando cierres viales a esta hora sobre la NQS o la calle 30 con calles 53 y 63, las rutas alternas que recomienda en este momento la Secretaría de Movilidad, son la calle 63 al occidente hasta la carrera 50 sur. Y en el otro tema que conversábamos también es el de las emergencias por las lluvias que se han presentado ya en los últimos días en Bogotá, la más reciente.